Vamos a hablar un poco de todo lo que sucedió del viernes hasta acá en materia deportiva y algo de lo que vendrá. Así que arranquemos nomás. Sí, por favor. Noticias Polideportivas. Se está jugando el máster de tenis, donde juegan los ocho mejores tenistas del ranking. Y se está jugando el dobles, también a nadie le importa esto me parece, pero es el único lugar donde hay presencia argentina. Porque Ceballos, con Granoliers, que es su pareja española, arrancaron bien, con una victoria en el primer partido. Así que podés seguirlos mañana en este máster que se juega en Turín, Italia. En este momento está jugando Novak Djokovic, la persona que vos... De donde tenemos oyentes que anoche nos mandaron mensajes. ¿De Turín? En Turín. ¡Qué lindo! Novak le está ganando a Gasper Ruth, le ganó el primer 7-6 y está ganando 1-0 el segundo. No sé si viste el otro día la entrevista que dio Guido Pela. No. ¿Sabés qué dijo? ¿Qué dijo? Que por haber jugado contra él mucho tiempo y contra Nadal y contra Federer, técnicamente Djokovic es mucho más que ellos dos. Polémico Pela, polémico Pela. Pela que dice que no ganó un partido a nadie. Pela, yo me preocuparía un poco por tu juego, más que analizarle... Tratar de ganar un partido Pela, en lugar de opinar en nuestra interna. Pero bueno, toda la semana tendremos tenis en el Máster de Turín y bueno, uno espera que lo gane Novak. ¿Otro torneo más de Novak? Yo no. Bueno, y que a Ceballos y Granoliers, así se dice, los que están en imagen, le vaya muy bien en el dobles. Saltamos de disciplina, vamos ya a otra coya. No, mirá, nos quedamos en el tenis porque terminó el fin de semana, no sé si lo viste a este chico. Perdió, sé que perdió con el español, con Alcaraz. Báez perdió con Alcaraz, que se transformó en el campeón del torneo siguiente generación. Era casi un hecho que le iba a ganar. En la final le ganó a Corda. A Peter Corda. Peter Corda, el hijo de la leyenda del tenis que vos hablaste el otro día. Y bueno, consolidó algo que ya se sabe, que es una gran promesa para el tenis mundial, Alcaraz, el español, dirigido por Juan Carlos Ferrero. Y buen torneo del argentino Báez, ahí para anotarlo. Báez, seguilo. Seguilo a Báez, solo te digo eso. Bueno, Lázaro. No, no, Lázaro Báez, no. ¿No lo tenés en el jueguito de tenis vos? Me voy a fijar. Búscalo. La verdad que... Búscalo y podés dirigirlo. Me sacaron la computadora. Ponete a jugar ahí, no pasa nada. No puedo, volví mejor acá. Así que bueno, la siguiente generación del tenis terminó su torneo también y Alcaraz, el español, fue el ganador. Vamos a otra noticia, Poli. Sí, por favor, Laucha. Fútbol. Ahora sí, lo hablábamos antes de que entremos. Partido de viernes, Argentina le ganó de visitante a Uruguay. ¿Lo viste? Sí, lo vi entero. Aburrido un poco, ¿no? Soporte eso. Fue un poco aburrido el partido. Soporte estoicamente eso. Uruguay mereció ampliamente el empate, pero nunca le dimos bola. Argentina ganó 1 a 0 con un golazo de Ángel Di María. Búsquenlo, no lo traje porque posiblemente es muy viral, pero hay un relator uruguayo que en los dos primeros minutos del partido lo único que se encarga es hablar mal de Dybala y de Di María. Les dice pecho frío, entre otras cosas. Es precioso eso. Es hermoso y al toque hacen el gol y justamente los dos que participaron de la jugada son Dybala y Di María. Pero bueno, Argentina ganó. Lo más importante es que mañana juega contra Brasil en San Juan. Ese es el partido, ese es el partido. No va a entrar ninguno a suspender el partido, a meterle un... Espero que no, espero que no que se pueda jugar. Juegan en San Juan, 8 y media de la noche, Argentina-Brasil. Y la pregunta que te hago es, ¿cómo lo viste a Messi? Yo lo vi mal. Y mal, está bien en una lesión, bien sin ritmo. Creo que entró para hacer un poco de fútbol y... ¿Vos decís para prepararse para el martes? Y para jugar mañana, sí. Me gustaría igual ganarle a Brasil sin Messi. ¿Vos pensás que no? Sería más épico. ¿Vos pensás que no? No sé, no lo vi eso como con mucho ritmo, pero bueno, es Messi. Tuvo una sola jugada, típica de Messi, que se la tiran atrás y la mandó a la tribuna. Bueno, pero el césped era horrible. Si le pegaba en el... ¿En el tobillo? No, si le pegaba en una cancha buena, a lo mejor terminaba... Es muy extraño verlo a Messi hacer algo mal. ¿No te pasa? Sí. Es como muy... Bueno, tendría una sola duda Scaloni para el equipo de mañana, que es el número 4, Molina o Montiel. Después supuestamente jugaría Messi por Dybala y ese sería el equipo argentino para jugar mañana contra Brasil y asegurar el lugar en Catar, que medio que ya está asegurado Argentina. Sí, le faltan un par de puntos. Le faltan un par de puntos para asegurar su plaza. Vamos a otra noticiería. Dale, dale, dale. ¿Estás actualizando cosas? ¿Qué estás haciendo? No, te quería mostrar una cosa. Bueno, este fue un sacudón del fin de semana. Sí, este es inexplicable. Hay que decirlo. Este es inexplicable. ¿Por qué es inexplicable? ¿Por qué es inexplicable? El Barcelona, ¿qué está comprando? ¿Vos me podés explicar qué está comprando? Estamos hablando de que Dani Alves va a volver a jugar al club donde ganó muchísimos títulos, pero estaba en San Pablo Dani Alves, estaba muy en otra y de repente vuelve al Barcelona, un jugador con experiencia. Xavi lo aceptó, dio el ok para que vuelva. Así que... Tiene 38 años, ya. Chegemos no de joder. Capaz que le da algo a este Barcelona. No sé quién juega de cuatro en Barcelona. Sí, pero se fue del Sao Pablo. Me parece que es una compra... Zamba, baile. Es una compra simbólica, pero si le va mal, digamos, de verdad. Si le va mal, se va a comer una piña. Xavi, el presidente de Barcelona. ¿Por qué lo van a comprar a Dani Alves? Me parece que, de verdad... No, ya está, ya lo compraron. Prácticamente es un exjugador, digamos, de verdad. Pero bueno, venimos como le va al Dani. Pero bueno, macho, es tu decisión. Va a volver a jugar al Barcelona. Creo que es el jugador con más títulos en actividad. ¿Sí? Daniel Alves. Sí, chequealo, pero es un dato que te tiro ahí al pasar. Demasiado mainstream. Demasiado. Demasiado. Vamos a otra noticia polioportiva, chiquis, del día de hoy. Bueno, hay más. El fin de semana se clasificaron un montón de selecciones al Mundial. No sé si estuviste atento. Por supuesto. Muchas europeas. Porque a Alemania y Dinamarca se sumaron Francia, España, Serbia, Croacia y Bélgica. Se clasificaron... Qué lindo lo de Serbia. Lo de Serbia lo traje, pero con una tapa de un diario portugués que es hermosa. Bueno, esos equipos europeos se sumaron. Faltan definir varias plazas, varios puestos para el Mundial. Y en Europa también van a jugar entre semana. Mientras Johnny está jugando un partido de tenis. No, te estoy mostrando cómo es el tenis más. Te estoy mostrando. Pero bueno, más selecciones europeas. Y creo que quedaba la tapa de... Quedaban un par de imágenes más. Entre ellas la tapa de un diario portugués. Porque el equipo... ¡Qué bola! El equipo de Cristiano Ronaldo... ¡Verguña! ¡Verguña mundial! ¡Verguña mundial! ¿Qué pasó? Perdió con Serbia como local. Portugal 2 a 1. Y va a tener que jugar al repechaje. ¿Te imaginas un Mundial sin Cristiano? No. La verdad que me da pena. Es como cuando quedó afuera Suecia y quedó afuera Zlatan. Bueno, Suecia ahora también va a ir al repechaje porque España le robó ese lugar. No le robó, le ganó ese lugar. ¿Qué le robó? Bueno, se lo... España es muy interesante. La figura ayer fue... ¿Viste que España tenía un jugador del Barça que se llamaba Pedri? Sí. Que tiene 18 años. Sí. Bueno, ahora sumó otro. Que se llama Gaby, con B corta. Ah, también. Que fue la figura ayer. Y todo el estadio lo terminó... 17 años. Increíble. 17 años el pibe. La verdad que Luis Enrique es como un personaje raro ahí, ¿viste? Sí. Decía ayer, bueno, si la gente tiene que confiar, que si yo convoco a algún jugador es porque lo vi bien. 17 años, macho. Y fue la figura del equipo. La verdad que es muy impresionante. Es la gente que vamos a ver en el Mundial. Es un Mundial que va a venir con mucha gente joven. Sí. Y nueva. Y gente que desconocía. Sí, sí, sí. Pero bueno... Bueno, Serbia es un caso. Dice que jugó... Yo no lo vi, vi el resumen, pero dice que tiene jugadores muy interesantes. Espero que Portugal y Suecia clasifiquen. Y bueno, Rusia quedó también en el repechaje, ¿no? Sí, quedó en el repechaje. Perdió con Croacia. Perdió con Croacia. Pero bueno, se hizo un gol en contra de Rusia. Después, búscalo. Pero... Se juegan así, chicos. ¿Quién juega hoy? No van a enseñar. ¿Quién juega hoy? Mañana juega ahí partidos de la UEFA. ¿No juega Italia hoy? Me parece que no. Pero ya te lo chequeo. No, no, no. Porque Italia también tiene que ganar. Italia está igualando con Suiza en puntos. Por eso. Si no gana, también va al repechaje. Muy loco. Campeón de Europa, ¿eh? Bueno, pero Italia no jugó el último Mundial. No te olvides. Por eso. Y digo, ahí hay como una... ¿Sabés cuáles son las únicas selecciones que han jugado todos los Mundiales desde el 78 a la fecha? No me diga nada. Brasil. Brasil, obvio. Brasil es el único que jugó todos los Mundiales. Estoy hablando del año 78 hasta la fecha. Desde el Mundial de Argentina hasta hoy... No. Hay solamente... Alemania. Cuatro equipos. Alemania. Alemania. Escuchá. Alemania, Argentina, Brasil y España. Son los únicos cuatro equipos que jugaron todos los Mundiales desde el 78 a la fecha. Argentina los jugó desde el 74 a la fecha. Alemania no sé si faltó algún Mundial. Brasil seguro que no faltó ningún Mundial. Pero digo, formamos parte de una casta que creemos que es casi una obligación entre los Mundiales. Y hay muchos países que quedan. Francia los Juegos Mundiales, Italia los Juegos Mundiales. Entonces, nada, nosotros creo que el único Mundial que faltamos fue el de México. México. 70. Bueno, después fuimos y lo ganamos. Estaba haciendo cierto, juega Italia hoy, 16-45, visita Irlanda del Norte. Gana Italia, ¿no? Y ya se supone. Suiza juega contra Bulgaria de local y entre ellos dos definen un lugar en Qatar y el otro va a ir al repechaje seguramente. El que no gane irá al repechaje. Bueno, y por último, hablemos de automovilismo. Tomá, tomá. A la voz, se meté. Polemiquísimo, polemiquísimo. ¿Por qué polemiquísimo? Porque no, ¿querés que te cuente un poco lo que pasó en el fin de semana en la Fórmula 1? El sábado terminó la clasificación. La carrera, la carrera corta. Claro. Eso lo aprendí. El sprint y la clasificación y la FIA dio dos comunicados. ¿Qué decían esos dos comunicados? ¿Qué decían? Hamilton, modificaste el motor, así que vas a alargar décimo. Sí. Y Verstappen, no sé, le tocó a un auto en la clasificación y también le dieron otra sanción. Verstappen es un asesino. O sea que no va a terminar siendo campeón porque va a terminar matando a alguien en la... ¿Qué toquetero? Va a terminar matando a alguien. Cuestión que después se compitió, se dio la carrera y ganó Lewis Hamilton, segundo salió Verstappen. ¿Salió décimo? Sí, pero pasan muchos autos, los pasan como conos a los autos Hamilton, en eso hay que reconocerle. En Interlagos, en Brasil, en Sao Paulo ganó y puso el torneo más picante que nunca. Quedan solo tres fechas. ¿Y cuántos puntos nos faltan? No, no tenés chance todavía, pero quedan tres fechas. Voy por Verstappen, ¿eh? Porque el viernes sí, sí, voy por Verstappen, voy por Verstappen. Voy por Verstappen. Te digo los circuitos que quedan. Gran premio de Qatar, 21 de noviembre. Gran premio de Arabia Saudita, 5 de diciembre. Y gran premio de Abu Dhabi, 12 de diciembre. Tomá para vos. Abu Dhabi no llegamos, no llegamos. ¿Por qué? No, no llegamos, digo, no llegamos económicamente. Ah, bien, perfecto. Me encantaría mandarte, me gustaría enviarte. Salvo que MT esté en condiciones de financiar el viaje. MT. Ah, puede ser un lindo auspicio. Si tiene chance Hamilton. No tiene chance. ¿Querés que te diga las posiciones? Verstappen, puntero, 332 puntos y medio. Y Hamilton segundo, 318 puntos y medio. Complicado, ¿no? Casi 20 puntos. Y no sé cómo se suman los puntos. Así que antes, en la vieja época, era 9, escuchá, 9, 6, 3, 2. Era así, era así. 9, el que ganaba, 6, el segundo, 4, el tercero, 3, el cuarto, 2, el quinto y 1, el sexto. No, bueno, eso creo que cambió y le agregaron un plus. Sí, cambió porque te dan el que gana el Apol. El que hace la mejor vuelta dentro de la carrera se lleva un medio punto más. Así que eso cambia un montón. Sí, hay como un cambio rabia más, ahora se suman de otra manera, no sé. Complicado. Bueno, con un partido de fondo, te traje la última imagen que debe importar muy poco también, pero ayer se retiró Valentino Rossi. Sí, no, me importa, me importa. Señor Moto, si hay alguno. Me importa, porque yo no soy un fanático de las motos. Yo tampoco, pero este tipo, uff. Esta clase de leyendas me... Polipiquísimo, además. Sí, muy fanático de Maradona. Muy fanático, y Maradona le devolvió el amor a Valentino Rossi. Sí, a Valentina Rossi. Fue con un montón de récords y ayer compitió en su última carrera del MotoGP, así que saludamos. ¿Sabés lo que le pasó a Márquez? ¿Qué le pasó? Al español. Al español que es el... Se cayó hace poco Márquez. Bueno, Márquez tuvo una... Bueno, Márquez tuvo un accidente a principio de año, o el año pasado, que le impidió correr casi todo el año porque se rompió el hombro. Las caídas de motos son horribles. Rompió el hombro, quiso volver enseguida y la lesión fue peor. Estuvo mucho tiempo afuera. Volvió, volvió mal y después ganó dos carreras. Venía ganando dos carreras consecutivas, recuperando un poco. No tenía ninguna chance de llegar a pelear el campeonato, pero había recuperado. Dicen que entrenando en su casa, en una motocross, se cae y se golpea la cabeza. Y ve doble. Ah, bueno, eso fue lo que leí. Y dice que había tenido un antecedente. Ve doble. O sea, para un corredor, dice que para la vida en común, ver un poco doble no es tan... No pasa nada. No pasa nada. Pero si estás corriendo motos... Pero si estás corriendo motos... Estos tipos van a más de 300 kilómetros por hora. Sí, no, 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 increíble. Y una caída, te digo que te puede dejar en el hospital. Y yo descubrí que hay fanáticos de la... Sobre todo del... ¿Cuáles son las más grandes? ¿250? Sí. ¿550? ¿550? Creo que hay... Creciendo... Es increíble como está creciendo el fanático de las motos con respecto a la Fórmula 1. Hay mucha gente que sigue las carreras de motos. Bueno, el MotoGP dentro de su calendario tiene una fecha en Argentina. Sí, claro. Termas de Riondo. Increíble. Santiago del Etero. Cosas que solo pasan ahí. Pero bueno, ya puedo parar, Valentino Rossi. Te tiro el último dato polideportivo del día. ¿Qué haces a las 9 de la noche? ¿Hoy? ¿Lunes? ¿15? Andal, Ángel Malvichino juega Unión Ferro. Liga Nacional de Básquet. ¿En serio? ¿Con Ferro? Sí, lindo partido. ¿Con Ferro? Con Ferro. Unión Ferro en la Liga Nacional de Básquet. Mirá, lo estábamos buscando a Gravia para hablar. Justo. Justo Básquet. Podemos hablar de eso. Justo Ferro. Pero bueno, nada. ¿Qué sabrá de Básquet, de Gravia? Nada. No, es un político deportivo que sabés. Bueno, andá vela a tu vecino. Hoy 9 de la noche juega a Unión. Tercera fecha. Voy, voy, voy. Voy. Perdió uno, ganó otro. Así que... Hoy llegaremos a Ferro y ya volvemos de verdad a la hacienda gloriosa. Empiezan a pelear el torneo. Empezamos a pelear la punta. Está muy bien, me parece perfecto. Empezamos a pelear la punta. Polideportivo de lunes. Hermoso, lo veo hoy, ¿eh? Increíble.